Muy buenas muchachones y este día la verdad no voy a hacer toda la frase completa porque la verdad estoy muy contento porque sucedió algo y contexto para que ustedes entiendan un poco de lo que ha sucedido me he sacado la mítica de la kilo así como logran ver aquí abajo en el título dice consigo la mítica de la kilo 141 con muchísima suerte y si muchachos cuando la kilo mítica salió por primera vez hace muchísimo tiempo yo solamente le di si no me equivoco 6 giros o sea el séptimo me pedía 900 créditos yo dije hasta aquí la dejo yo no me voy a sacar nada antes de tengo que comprar toda la ruleta y no lo voy a hacer efectivamente y evidentemente así fue logró salir el día ayer fue jueves salió el miércoles y no estoy mal miércoles o martes no estoy muy seguro pero el día que salió la temporada salió la temporada salió la ruleta mítica y yo tenía 864 para ser exactos cut points y yo dije bueno le voy a meter un dólar y me sale algo bien si no pues también tenía literalmente el vehículo tenía la calling card tenía la skin y tenía el arma o sea me faltaban 4 giros para terminar entonces yo dije voy a tirarle meto el dólar le doy a la ruleta hago clics a lo pendejo a la pantalla se me traba aparece en rojo y aparece la animación de la kilo mítica chicos yo empecé a gritar a lo wey como loca y aquí está gameplay de la kilo 141 de amonson que es para mí una de las más brutales después de la crisis que la crisis no le quita el lugar a nadie viene la m13 y después viene o creo que la m13 va después de la kilo no lo sé es un arma bastante linda un diseño bastante espectacular evidentemente no la voy a subir de nivel por si preguntan en los comentarios no lo voy a hacer ustedes ya saben cuál es mi pensamiento al respecto de eso simplemente es estético no es como que te va a cambiar las características y tampoco aunque cambiase las características creería yo que no le metiera dinero a eso así que me la gano por un dólar literalmente así que espero que disfruten este vídeo y por esa suerte deja tu hermoso like y suscríbete a este canal si quieres ver más contenido como este así que me callo ya no me quiero enrogar muchísimo así que dentro con este gameplay vale hoy sí agarraos todos de la mano juntitos aquí al granero el granero ahí está el helicóptero y vamos rotando de una para para el no 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 qué yo también solo tengo 35 en el cargador voy a ir aquí enfrente y me la es uno cualquier cosa solo me la expiro y aún es excelente si gratificantes cero kills y a mí que este me ha quitado como dos dale le quitamos esa casa rápida y nos vamos joder que le cuesta este wood su este wood este mil sin subir la la listo muerto bueno buena buena vámonos ya se podría decir que la kilo esta está hecha de obsidiana huevo uy magia anda magia, anda magia, anda magia hay jugadores si claro fue porque a mí me hicieron levantado para donde? acá rebobino, rebobino claro, donde? donde iba? vale, hay que ir por la clase ya te sigo oh me pegaron what? aquí están ve a ver, lo juego, lo juego arro? me avisa si te bajas eh que uno hasta que se digan huevo ay, 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 ay bájate, bájate, bájate 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 buena, buena bájate 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 acá, acá está el tipo sí, lo veo, lo veo ¿rollamos dicen? sí, sí, sí sólo es uno cuidado, no, no no se acerquen calma, calma de lejos de lejos está dando vueltas está dando vueltas yo tiro tíralo, sí tíralo No, viene para acá, viene para acá, viene para acá. ¡Oh! Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Muerto, uno. Tombado, uno. Aquí se va uno, por esta casa hay uno. Aquí adentro hay uno. Sí, 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 sí. Granadas tiene. Tira, 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 tira. ¿Muerto? Se tiró y la agarré con todo el perro eso. Muerto, muerto. Aquí en esta casa hay uno, muchachos. ¿Ahí? Sí, en esta casa. Yo solo vi a uno, pero creo que entraron dos. Bajaron del carro y entraron. ¿Quién tiró ese humo? Ahí está, ¿con Ken? Sí, sí, sí. Vivo, es que ese anda clase, ese anda clase. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí está, ahí está mi metido. ¡Muerto, muerto! Se comió la granada del pendejo. Y más que tiraron este humo, huevón. Por eso me eché pasar. Tía, andaba clase el perro, huevón. Tiro, más tiros, más tiros, más tiros, más tiros por allá. Aquí, aquí, aquí. ¿Marca? Tiro al gran. Lo detecta. Hay dos, hay dos ahí. Muerto, huevón. Estás por hasta allá, huevón. Voy a agarrar uno por la espalda, eh. Sí. Acabamos, acabamos. Arriba, arriba está tu drone, está del otro lado. Tu drone. Muerto. Sí, mi drone está hasta acá. Muerto, muerto, muerto. Cayó uno, cayó uno. Carro, 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 carro. Me atropelló. Bueno, bueno, bueno. Valió montar ese tipo. Qué masacre, huevón, aquí en un momento. Vale, tenemos que ir por la clase ya, brother. Sí. Vamos a ver que está al otro lado porque... Ellos agarraron su clase. Sí, 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 sí. Por eso agarramos la de nosotros porque ya ya estuvo mucha maricada. Vamos a otro drop. Agarrá ese carro, agarrá ese carro que está aquí, eh. Oh, bueno, la... Nos echamos dos equipos, ¿no? Sí, fueron como dos. Bueno, se echaron. ¿No hiciste nada? No. ¿No? Prácticamente solo revelé posición. Ah, bueno, no, pero igual deleteaste, brother. Ahí vi que estabas pegando balas. Sí, sí, sí. Estoy pegando balas. Vale, ya tengo el armita en las manos, brother. Y tengo también el Sniper de la kilo, brother. Ah, ya, sí. Ah, esa, brother. No, pero el Sniper que sí le combina es el legendario del CKF, güey. Ya, esa belleza, ¿no? ¡Que me muerda el dedo! ¡Muérdeme, baby! ¡Que me muerda, que me muerda! ¡Aaah! ¡Me vizola! ¡Aaah! 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 ¡Pasos! ¡Pasos! Sí, escucho. Vamonos, vámonos. ¿Qué pasos? Yo sí. Está dentro de la casa. Sí. Muerto, muerto, muerto. ¡Wtf! ¡Qué rico se vio eso aquí! ¿Qué más pasos eh? Aquí, acá, acá, acá. Allá, no, el otro lado. Muerto, weón Oh, muerto Oh, sí, esta mierda no se mueve, weón Yo creo que se metió uno, weón Por ahí Se metió uno, está uno por ahí Sí, falta uno Me caí, ¿por qué me tiré? What? No sé, weón Pero a veces es la muralla, weón La muralla de China Me encanta cómo se ve el oro de la DLQ ¿Ahora qué activas eso, loco? Para llamar la atención Ah, bueno Disparemos Sí, que vengan, que vengan, que vengan Mira, hablarlo al otro, venerio Y solo ves que nos empiezan a desnapear huevo Me cagaba de risa Opa Tiro Lo mío Muy bueno Me robó la kill el hijo de puta Eso, bro Me robaron la kill estos No, 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 no No, el pendejo ese me quitó la kill Que yo tumbé Ahí lo remató para tomarse Déjalo ahí antes Ahí ya lo metí Palita Rato se bola La ganamos Buenísima Ey, esta kilo La verdad que yo puedo decir que Qué maldita suerte Poderla conseguir La kill es la kill Sí, lo que es que Nunca pensé tener mi tercera mítica Así de gratis Bueno, de gratis no Me costó un dólar pues Pero igual Así que les voy a enseñar ahorita La clasecita que ando Que la verdad no se mueve mucho Tiene su rebote normal De cualquier arma Normal, común y corriente Pero no es algo Que no se pueda controlar La verdad está bastante controlable Y está bastante bonita el arma Así que Vamos a ir directamente A la clase chicos Y bueno chicos La clasecita de la kilo La demon song Que es la mítica Que me la he sacado Casi que prácticamente gratis Tiene el silenciador monolítico Que ya saben que ya lo tiene automáticamente El tirador Culata estable RTC Munición ampliado grande B Y la empuñadura frontal de ranger Es la clasecita que yo le he traído Para poderla tener bastante control Sobre todo precisión Y no menos importante El alcance Así que esa sería la clase Espero la gocen La disfruten Y dejar un hermoso like Porque la verdad Merece mucho Esa suerte que he tenido Al conseguir Esta linda y preciosa Mítica Así que Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos el día de mañana Chao, chao